Bueno, aquí estoy con Alfredo de Spain y ha sido la noticia, el verte desde el mismo inicio con el equipo Granma. Eran tantos los deseos, ¿qué te motivó a comenzar prácticamente sin descansar? No, que los otros años no había empezado porque, sabes, son muchos cambios de Japón a aquí a Cuba, de horas, de alimentación y todo, pero bueno, como estábamos aquí en Estados Unidos, no me afectó en nada incorporarme el primer día y bueno, estoy aquí con ellos muy contento y también deseaba empezar después de varios años sin comenzar una seleccionada con el equipo. Hay quien dice que este picheo va a ser más cómodo, mucho más cómodo para ti, pero realmente es un picheo más lento, el que tú enfrentabas, con menos repertorio. Eso para un bateador también necesita hacer ajustes, ¿no? ¿Cómo te sientes en estos primeros juegos? Sí, no, es bastante difícil. Pienso yo que es más fácil ajustarse rápido que el flojo, el flojo más rompimiento, los piches mueven más la bola, pero bueno, nada, estamos haciendo los ajustes y hasta ahora, y lo que me ha favorecido es que me han dado bastante base por bola, que puedo ver más lanzamientos. ¿Perdinando te ha querido pichar en la primera subserie? ¿Qué era lo que le estabas diciendo? Nada, nada, no, que se parara, señalar las cuatro malas, que se estaba sentado y no se quería parar. ¿Tú crees que hace bien? Porque Benítez atrás hace tremenda función, yo sé que ustedes tienen una tremenda relación. ¿Se lo dices a Benítez? ¿Va a ser tu turno casi toda la temporada? Sí, no, Benítez está enfocado en eso, él sabe que en situaciones comprometedoras van a adoptar las cuatro malas y para pichar a él, él está concentrado y bueno, hasta ahora está haciendo el trabajo, está ahí dando su giro, empujando las carreras que se me faltan por el equipo. Físicamente, ¿cómo te sientes, Paine? ¿Alguna lesión que vengas arrastrando o estás en plenitud de condiciones? No, no, estoy al 100%, nada, un poco adaptándome de nuevo al béisbol de acá y nada, espero pronto estar al 100% ya para enfrentarme a todos los pichos. ¿Y el junior? Ahí bien, jugando hoy está ahí y gracias a Dios está todo bien y esperemos que sigan mis pasos. ¿Vieron el lugar? Esperemos, hay que fortalecerlo bastante. Gracias. Gracias.